¿Qué es un libro escrito con un lenguaje muy sencillo? Que están en Cuba, que han soportado 50 años de comunismo y que han vivido y que viven este daño antropológico. A esas personas sencillas, a esas personas que a veces no quieren saber nada de política, es a quien va dirigido en gran medida este libro. Quisiera resaltar que, por ejemplo, algo que me llama la atención, en varias de estas reflexiones o varias de estas reflexiones del libro están dedicadas a la propiedad privada. Y, bueno, uno puede decir, bueno, sí, la propiedad privada, el derecho a la propiedad privada tiene que ver con los derechos humanos. Bueno, pero bueno, ¿qué tiene que ver con el daño antropológico? Y sí, tiene que ver mucho. Y lo interesante es que Toledo, Vigilio Toledo, sin romper con esa visión de la doctrina social de la iglesia sobre la propiedad privada, de, vamos, que va unida también a la solidaridad, al bien común, sin romper con esa visión, sí establece o trata la importancia de la propiedad privada a la hora de reconstruir a esta persona humana, a la hora de reconstruir la autoestima de la persona. Creo que es un libro con un lenguaje muy sencillo, como decía, es crítico, pero no es una crítica estéril, es una crítica que contiene en sí mismo los remedios, los remedios para solucionar este daño antropológico. Yo creo que hay que ser humilde para leer el libro, yo creo que no podemos decir, no, nosotros vivimos fuera de Cuba, nosotros no estamos expuestos a ese daño antropológico. Yo creo que nos toca a todos, yo creo que incluso muchos de los que vivimos fuera, vivimos, tenemos un poco de frustración por no poder estar en nuestra patria y yo creo que eso forma parte del gran daño que se le ha infligido a este pueblo. He hablado un poco del milagro, yo quisiera para terminar ya hablar un poco del santo. Y Vigilio Toledo es un hombre, nació en el 66, si no me equivoco, mediados de los 60, es una de las personas que ha vivido este proceso de reconciliación con Dios y consigo mismo, gracias a los servicios de la iglesia pinareña, de la iglesia, diría, de entonces, y que vivió un proceso de compromiso muy intenso con la iglesia, hasta el punto que llegó, era un ingeniero, hijo de una familia humilde, como se dice, y de unos campesinos, sin embargo, puso tanto interés en este proceso que terminó siendo el diseñador de la revista Vitral. Y miren que para ser un diseñador hay que tener buen gusto, ¿no? No es un hombre alto, ingeniero, que viene de una familia campesina, que era un hombre tosco, así como se dice en Cuba. Sin embargo, terminó siendo el editor de Vitral, terminó siendo el animador del Centro de Formación Cívica y Religiosa, hasta el 2007, que por las razones que todos sabemos dejó de funcionar. Y por tanto, yo creo que mirando también el testimonio de Vigilio, con quien tendremos la posibilidad de hablar, si Valdés, Ramiro, no mete las tenazas, yo creo que Virgilio es un ejemplo de que esto se puede llevar a cabo, es un ejemplo de que el daño antropológico que se ha infligido sobre el pueblo cubano se puede reconstruir. Y no les digo nada más para que lo compren, lo lean y lo envíen a Cuba, ya comentarán entre ustedes. Muchas gracias. Pues soy sacerdote en Cuba, tengo 33 años un poco, ya que si lo conocen más, y estoy estudiando Ciencias Políticas ahora en el CEU, en la Universidad Cardenal Herrera de Valencia, en contra de la voluntad de mi obispo. Estoy estudiando Ciencias Políticas y con el deseo de volver a Cuba en cuanto termine la carrera. Voy a hacer el tercer año ahora. En los últimos años, pues, he estado muy vinculado a intelectuales y escritores dentro de Cuba, sobre todo en la región oriental, aunque muchos también en la capital, con la familia de los presos políticos. Fui secretario de Monseñor Peña, al obispo de mérito del Guín hoy, durante los últimos cuatro años. Y un poco, pues, he nacido y vivido en una familia cristiana, desde que nací, viví en una iglesia en mi pueblo, en las Tunas, y estoy marcado, obviamente, por la presencia de la iglesia en mi vida y en mi familia, ¿no? Realmente, a Dagoberto lo conozco a través de mi madre, que quería venir hoy, porque está aquí en España de visita, pero traerla sería anularme a mí. Donde quiera que va mi madre. Tengo una personalidad muy fuerte, después de 36 años de educadora, y entonces decía, no, tú no vas, tú te quedas. Esta vez no vas, te traeré otra. Y entonces mi madre formó parte de ese grupo de laicos reducidos, que en Cuba se mantuvieron trabajando en la sociedad civil, es decir, con el Estado y con un compromiso activo en la iglesia. Lo normal era que la gente se fuera de la iglesia, o se fue toda de la iglesia, y muy poca quedó trabajando con el Estado y participando de una vida católica comprometida. Pues mi madre fue una de esas pocas personas, no creo que lleguen a 30 en toda la iglesia en Cuba, activas dentro de una acción social y cristiana dentro de Cuba. Y de ahí mi vinculación con Dagoberto Valdés. Al punto que ya como sacerdote, luego primero como senarista, luego como sacerdote, llegamos a ser grandes amigos y a tener una gran empatía. El libro, que ya estaba en proyecto, pues llega a la posibilidad de ser publicado en el momento en que prácticamente se decía, en el momento en que yo hago mi último viaje a Cuba, que fue en diciembre, enero, este que ha pasado. Y está marcado el prólogo, que ya lo leerán, por mi experiencia terrible en Cuba, en este último viaje que he estado, ¿no? Acostumbro ir cada un año y medio, desde que estoy aquí. Y el encuentro con Dagoberto, en este último momento, fue un encuentro, yo creo que simbólico y bueno y sanador, tanto para él como para el equipo de animadores cívicos que permanecen en Pinal del Río después de la exclusión abierta de la iglesia pinareña a este grupo de laicos que durante tanto tiempo trabajó para la iglesia en Pinal del Río, digo tiempo por no decir toda una vida, algunos, como Dagoberto. Creo que la única presencia reconciliadora institucional de la iglesia en casi tres años de este suceso ha sido mi presencia como sacerdote. Entendiendo la iglesia como que la iglesia no es la jerarquía, no son los obispos, ni los curas, ni las monjas, ni los laicos, sino que somos todos. Y la única presencia de un sacerdote que se acercara, no porque yo lo quise ni porque lo busqué, sino porque él me lo pidió, por nuestra relación de amistad, que se acercara a este grupo excluido que continúa siendo animador cívico, que les pidiera perdón en nombre de la iglesia como sacerdote por todo el daño que se había hecho, lo que habían sufrido y lo que están sufriendo fue mi presencia. Que les celebrara la eucaristía en la casa donde se reúnen cada martes, pues tuve la oportunidad de hacerlo, de animarles, de un poco renovarles la comunión con la iglesia, cuando se les ha prohibido dar catequesis, leer en misa, comulgar no porque ya sería el colmo, a este grupo de laicos que durante 14 años llevó el centro de formación cívica y religiosa que tanto bien hizo en toda Cuba, y sobre todo en Pinal de Río, y la revista Vitral como fruto de este centro.